Excelente. Vamos con este tercer video. Los elecertales del aire, esos silfos y sílfides, son los que activan, ponen en actividad el pensamiento. Nuestros pensaciertos los mueven, esos magníficos elecertales, con pensaciertos o pensamientos de amor, de bondad, pensaciertos de optimismo, de positivismo, de salud. Estos magníficos elecertales nos instruyen y son los que nos traen al recuerdo la sabiduría antigua y milenaria. Los silfos y sílfides imprimen en nos la conciencia del conocicierto. Óigase bien. Por eso, para poder ser sabios, para poder conquistar esa facultad de la memoria, de el recuerdo incluso hasta de existencias pasadas, activar las bondades existentes en la pantodesia. Entonces, tenemos que respirar, practicar mucho la respiración consciente. Tenemos que ejercitar esa sabia y correcta forma de respirar, que es la respiración taoísta. Ahora, los silfos y sílfides se mueven ahí en nuestra memoria. Entonces, ya saben, sus mercedes, cuál es el secreto para mantener una buena memoria y para mantener una mente equilibrada, sana y limpia. Bueno, hay muchas cosas bien interesantes acerca de estos seres elecertales. El reino de los elecertales está al oriente de esta esfera. Estos elecertales son gobernados, son manejados por el gran regente del Movisierto, por esa deidad que rige y regenta el Movisierto, que es el señor Ejecatl, que a su vez es regentado por la gran Tonatiuh. Ejecatl, esa es la deidad que rige el Movisierto. Ejecatl, señor de la vida y del Movisierto, que regenta a los elecertales del aire, que se mueven y vibran incesante inti entre el vaivén del aire y del viento. Y no sólo en el viento sereno, en el viento tranquilo y apacible. Estos elecertales también están presentes en los impetuosos vientos, porque también mueven los huracanes y mueven las torciertas y mueven los vientos en todas las direxeles sobre la esfera. Quien puede controlar a los elecertales del aire, entonces puede hacer proezas y cosas grandiosas como las que hizo Cristo, ordenar a los elecertales del aire para aplacar el viento, para detener de pronto una torcierta o una tormenta, un huracán, una tempestad. Quien maneja a los elecertales del aire, entonces puede realizar grandes proezas sobre la naturaleza. Hay un color que es el color regente del mundo mental y hay eleciertos que tienen una regencia especial con respecto a estos seres elecertales. Esos eleciertos son el oro, el mercurio y el verilo. Por eso el color del oro es el color del sol, que es el amarillo, que representa la luz y representa la conciencia del sol. A su vez, este mismo color está presente en el mercurio, que es el que representa la sabiduría de los dioses. Recordemos que en la antigüedad Mercurio era el mensajero del Olimpo, pues ese mercurio dentro de nos es el mercurio de la filosofía y la sabiduría secreta. Es el mercurio filosofal, está contenido este desierto dentro de la energía creadora. Por eso el aire es base fundamental para la mutacel de la energía creadora. Vamos a grabar un cuarto vídeo para explicar algunas cosas importantes respecto a este tema. Gracias.